Me quema, viene subiendo y me quema ¡Andate, puta! ¿Quién soy yo? ¡Cristian! ¿Mami? Sí, mami Perdón Pensé que eras tu asistente ¿Listo está visitando? ¿Quién va a ser el putazo? ¿Van a matar al abuelo? Me dijo... Cretina ¿Miserable? ¡Nasí! Te amo Hijo de puta ¿No lo vas a matar? No Es un genio No sé, es que no quiere vender ¿Y sí? ¿Cómo y sí? Mira con ojos iluminados, el hijo de puta ¿Qué ojos? Los ojos de la muerte ¿De qué hablas? ¿Cuándo salimos? Quiero ver el sol Después de la venta ¿Tenés miedo de que no haya venta? ¿Y algo por qué? Si es la única posibilidad ¿Qué? ¿Viniste a saludarme? Sí Mami, sos la mentidosa perfecta ¿Sabes por qué mentís tan bien? ¿Eh? Porque tenés la maestría a mentirte a vos misma ¿A qué viniste? ¿Se pueden quedar las ventas? No ¿Ya terminó la reunión? Son animales Estúpidos En esta silla de mía ¿Quién se bajó todos ustedes? Tu abuelo tenía otra hija Nada de eso ¿Sabes por qué te quiero? ¿Eh? Por esa especie de perversión Que no te deja ser feliz Concentrate, concéntrate Son gente de... ¿De? De bailanta Uy ¿Cuántos ojos tienen? ¿Y qué...? ¿Qué tienen? ¿Tres orejas? Nunca los viste ¿Qué decís? Son gente, mamá retonta Como cualquier gente Sí, pero quieren formar parte del directorio ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosa? Que piensen Interesante combinación, ¿no? Es una catástrofe Catástrofe ¿Y qué adjetivo usarías Si estuvieras un segundo en esta silla, eh? ¿Cómo ves esto? ¿Quién es la chica? La hija Una soberana hija de puta Sí Leí Que le hice un pete a un heladero Por un kilo y medio ¿Qué? Cuidado con hacerme del directorio, eh Dicen que lo hace con mucho swing Cristian, ¿qué hacemos? Ya está La baileante inunda lomas de San Isidro ¿Cómo es la ola? ¿Entonces? Nada Juega ¿Sí? ¿Sí? Él es Cristian, mi hijo Hola, Cristian Yo soy Camila Soy padre de México Bueno, dame un beso No, 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 no Perdón Es un gusto conocerla, eh Está bien Las apagué Las apagué Todas Las apagué Las teles Las mira todo el día Caminamos, ¿no? Sí, sí Te quería comentar que, no sé Acerca de la muerte de Ernesto, nuestro padre Me parece que todo fue tan extraño Yo la verdad que creo que fue su propia decisión Porque yo estaba acompañándolo en su cama Tal lado de su cama Tratando de averiguar Qué había pasado con el testamento Entonces él de pronto me dice No sé, me dijo algo como Ya vas a ver Te quiero para siempre Y me dijo Eh, ya vas a ver Te quiero para siempre Me voy Cerró los ojos, sonrió Y dejó de respirar Mamá, ¿podemos comprar Seiga y tres en DVD? Ya salió Y el libro de Brian Greene Sobre la teoría de cuerdas ¿De qué? No importa, vos chiváme Bueno, la verdad que No sé qué más decir Para mí es suficiente Para mí es suficiente ver el sol Así soy feliz Así soy feliz yo también ¿Quién dijo que dejar de respirar es morir? Ha 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 Gracias.